Bienvenidos a un nuevo episodio, mis almas libres. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Muy importante. El día de hoy vamos a hablar sobre el TDAH o el déficit de atención. Y este es un tema súper común. Hoy en día muchísima gente lo padece. Y yo soy una persona que fue diagnosticada con déficit de atención o TDAH. El TDAH significa Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Personas que les cuesta concentrarse, que les cuesta mantener el foco de atención en una cosa. Tu mente funciona muy rápido, puedes estar préstandole atención a una cosa, luego a otra cosa y a veces a cinco cosas al mismo tiempo. Y puedes estar haciendo una actividad y de repente te distraes por otro pensamiento y empiezas a hacer otra actividad. Como que tu mente cree que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero realmente la realidad es que no es así. Y me parece súper interesante que hoy hablemos sobre este tema porque nadie lo habla. Yo no he escuchado a nadie hablando sobre esto y creo que es súper importante porque hoy en día es súper popular, casi todo el mundo ahora dice que tiene TDAH y déficit de atención y la mayor parte de las personas lo están usando como una limitación mental. Muchos nos justificamos o decimos, sabes que no, no puedo hacer esto o no puedo llegar tan lejos porque tengo déficit de atención y yo solamente puedo hablar de mi experiencia. Y es difícil porque cuando una persona, un doctor o no sé, tu familia, te lleva al doctor y luego te dicen, oye, ¿sabes que tienes déficit de atención? Toda tu vida empieza a girar en torno a ese déficit de atención y empezamos a justificar todos nuestros problemas o fallos o por qué no podemos hacer las cosas bien. Y el día de hoy quiero reflexionar sobre esto y darte otra perspectiva sobre el déficit de atención o el TDAH. Cada uno tiene una experiencia distinta y unos que tienen un poco más alto esto o un poquito más bajo. Todos son diferentes, pero este episodio va a caer y va a ser para todos. Todos los que creen que tienen TDAH y los que han sido diagnosticados. De verdad que con este episodio tengo la intención de que puedas ver esto desde otra perspectiva que te beneficie para que seas libre en tu vida, para que puedas crear la realidad que tú deseas y que esta condición no te limite a que sigas tus sueños, a que puedas perseverar en algo y crear esa vida que tú tanto deseas. Yo en este episodio solamente voy a hablar de mi experiencia y de lo que yo pienso y cómo yo interpreto mi TDAH o mi déficit de atención y lo que yo he reflexionado para mí, que a mí me ayuda, que a mí me sirve para hacer todo lo que hago y vivir mi vida sabiendo que tengo esta condición y que mi cerebro funciona de esta forma. Mi intención el día de hoy es ayudarte, así que te invito a que abras tu mente, que lo reflexiones, que lo pienses sin identificarte con esto como una idea, pero reflexiónalo y piénsalo y ve si te sirve para ti. Porque obviamente aquí todos somos distintos y es súper importante recordar que nosotros creamos nuestra realidad. Entonces tú decides cómo identificar y ver las cosas en este mundo. Voy a contarles un poquito de mi experiencia. A mí desde muy chica me diagnosticaron con déficit de atención o TDAH y para mí fue, no sé, creo que yo no sabía muy bien qué era, porque a mí me lo dijeron y yo no tenía idea ni siquiera de qué era déficit, no sabía qué significaba esa palabra. Y gracias a que yo no tenía ni idea qué significaba la palabra déficit, no pensé que era algo tan grave, pero lo único que sabía era que a mí me costaba prestar atención. Y de hecho yo en el colegio me costó muchísimo, porque la profesora o el profesor hablaba sobre algo y yo no prestaba atención, me ponía a hablar con mis compañeros o me ponía a jugar con el estuche y los lápices y siempre jugaba con las tijeras, de que las tijeras eran como un cocodrilo y me comía los lápices y los destruía toda la clase haciendo eso y súper, súper concentrada en jugar a que mis tijeras eran un cocodrilo que se comían a los lápices. Pero todo lo que era el colegio, todo lo que estaban enseñando para mí me entraba por una oreja y me salía por la otra realmente. Y yo no entendía muchas cosas, me costó mucho aprender en mi vida. Me costó leer, me costó hablar, me costó aprender a sumar y a multiplicar y todas las materias a mí me costó el doble de aprenderlas. O sea, yo veía a mis compañeros que todos así como ¡Ah, listo! Esto es esto y todos se sacaban buenas notas y yo no entendía. A veces me explicaban una cosa y yo no podía entender, no podía... Era algo tan simple, obviamente, no sé. Por ejemplo, me acuerdo una vez que me estaban tratando de explicar que una palabra se escribía con B chica y otra con B larga y yo no entendía por qué. Y yo le preguntaba a la profesora ¿pero por qué una es con B larga y otra es B chica? Y no entendía y no podía concentrarme en lo que me explicaban porque no tenía sentido y me aburría fácilmente. Mi atención se dirigía siempre a cosas que a mí me llamaban la atención. Y bueno, a lo largo de mi vida escolar estuve a punto de repetir muchas veces. De hecho, repetí primero básico. Y todas estas cosas que me fueron pasando, de que me llevaban al doctor, de que me recetaban vitaminas y pastillas para la concentración, mi mamá jamás me explicó, no me dijo qué era exactamente, yo no entendía. Lo único que veía era me va mal en el colegio, no puedo aprender, me cuesta muchísimo, me saco puros rojos o puras malas notas, me colocan un profesor en las tardes todos los días para que yo aprenda las materias y pase de curso. Y yo veía a mi prima y a mi hermana jugar toda la tarde y yo quedándome ahí estudiando, tratando de aprender. Y yo lloraba porque no podía aprender, no me podía concentrar. Entonces esto a lo largo de mi vida se fue repitiendo y llegó un punto en donde yo misma dije, ¿sabes qué? Yo tengo un problema. Yo soy una persona que no es inteligente, me cuesta concentrarme, así que ni siquiera lo voy a intentar. Y sinceramente viendo esto hacia el pasado, mirándome a mí de chiquitita sin tener idea de lo que me estaba pasando y nadie obviamente sabía exactamente qué era TDAH en ese momento o cómo tratarlo o cómo ayudarme en ese sentido. Pero poco a poco, con el tiempo, yo perdí esa confianza en mí misma. Yo me rendí, no intentaba hacer cosas, no intentaba estudiar ni aprender, simplemente me concentraba en lo que a mí me interesaba. Y siento que todo el mundo también me veía de esa manera, como a ella le cuesta, a ella le cuesta un poco más. A ti siempre te costó aprender todo mucho más. Siempre me lo repetían, como a la Frilly cuando era chiquitita siempre le costaba decir las palabras o siempre le costó pronunciar bien y cosas así. Entonces, obviamente, yo era chica, yo no tenía idea ni tenía control ni decisión propia de decir, ¿sabes qué? Si estoy de acuerdo o en desacuerdo con esto. Simplemente la gente de mi alrededor, a la gente que yo más confiaba, lo que me están diciendo es la verdad. Entonces, bueno, ¿por qué les cuento mi historia? Es porque yo sé que muchos de ustedes, los que están escuchando en este momento, pueden tener déficit de atención y se pueden estar limitando hoy en día a hacer cosas que quieren hacer por este problema. También pasa que cuando tú tienes déficit de atención, solamente puedes perseverar y hacer cosas si a ti te llama la atención, si te estimula mentalmente. Y para la sociedad esto es un problema porque obviamente te quieren que tú prestes atención en el colegio, en la universidad, y que puedas ser capaz de hacer un trabajo y vivir la vida como el resto de la sociedad, como hacer cualquier cosa, da lo mismo si es aburrido o si es entretenido poder hacerlo. Pero el problema con las personas que tienen TDAH o déficit de atención es que nos cuesta el doble hacer algo que no nos gusta o algo en que es aburrido o que no nos capta nuestra atención. Obviamente es un sufrimiento para ti porque el sistema actual no tiene ni idea cómo enseñarle a personas con esta condición. Y yo quiero inmediatamente darles una perspectiva hacia esta condición que te va a cambiar la vida si te abres a esta idea. Y yo, de hecho, creo que nunca me limité con este tema del TDAH o la déficit de atención porque yo siempre me creí capaz a pesar de esto. No dejé que esa condición me limitara porque yo siempre me sentí inteligente o que podía hacer cosas. Entonces yo comencé a ver el TDAH o la déficit de atención es como que tu cerebro es un Ferrari. Y tu Ferrari está tratando de conducir en las calles de la ciudad. Y es muy difícil conducir un Ferrari que es tremenda máquina en una ciudad donde la velocidad mínima son como 50 kilómetros por hora. El problema no es el Ferrari ni tampoco la calle sino es el conductor que puede aprender a conducir el Ferrari con cuidado. De hecho, hay mucha gente que tiene un Ferrari y que lo choca y que se accidenta porque como es muy delicado o es muy potente si tú no sabes conducir bien el Ferrari vas a estrellarte vas a chocar. Entonces, si tú aprendes a manejar el Ferrari vas a poder conducir en cualquier lado en carreteras, en la ciudad y no te va a pasar nada. Tu cerebro es un Ferrari porque a nosotros nos han hecho ver que es un déficit o sea, que es un problema una condición algo negativo pero en realidad para mí es que tu cerebro es más poderoso que el común o sea, no diciendo que tú eres mejor que el resto no, sino que tienes una capacidad y una actividad mental superior donde tú puedes pensar cinco cosas a la vez donde tu mente cree que es capaz de hacer cinco cosas al mismo tiempo y tu cuerpo no puede ponerse al día tu cuerpo es como como que se bloquea a mí me pasa muchas veces y yo lo tengo que controlar a veces me voy a ir a acostar a mi cama a dormir y quiero cerrar la cortina y al mismo tiempo quiero abrir la cama y al mismo tiempo quiero sacarme mi ropa y ponerme y ponerme el pijama quiero hacer esas cosas esas tres cosas al mismo tiempo y me encuentro bajando la cortina abriendo la cama sacándome el pantalón y me quedo así como a la mitad de los tres y a veces como que me trabo y quedo así como como que me bugueo me bugueo y es como ¿qué hago? ¿qué hago? no sé qué hacer y ahí me doy cuenta como a ver respira una cosa a la vez frilly tranquila una cosa a la vez y ahí bajo la cortina y luego abro mi cama y luego me pongo el pijama y así pero tengo que pensarlo paso uno paso dos yo voluntariamente tengo que decidir eso porque tengo que controlar mi Ferrari mi Ferrari quiere ¡buah! volar pero no se puede en una calle no se puede en una calle una ciudad donde hay eh pares constantemente donde hay cruces de cebra o no sé cómo se dice cruces de cebra pasos de peatones o el cruce para los peatones semáforos y cosas así no puedes conducir un Ferrari tranquilamente de esa manera es difícil si no sabes manejar la máquina entonces yo sinceramente creo esto y es un problema si tratamos de adaptarnos a la sociedad a cómo funciona la sociedad de hecho si tú tienes TDAH tienes que adaptarte a ti tienes que tú decidir cómo vivir tu vida según tu cerebro según cómo tú funcionas porque lamentablemente nosotros no funcionamos como el resto de las personas y por otro lado también puede ser una ventaja porque solamente puedes ser bueno en algo si eso te interesa si eso te gusta entonces estás obligado prácticamente con el cerebro que tú tienes a dedicarte a algo que sí te llama la atención y que sí te estimula y que te interesa yo encuentro un poco injusto el que nos limitemos a vivir una vida a que podamos ser exitosos en algo solamente porque alguien nos dijo de que teníamos déficit de atención y que eso era algo malo que era un problema y que tenías que empastillarte toda tu vida para vivir como una persona normal y mira las pastillas yo no soy ninguna doctora ninguna psicóloga yo solamente estoy dando mi opinión tú puedes estar totalmente en desacuerdo o de acuerdo como tú quieras ya eres libre de pensar y creer lo que tú quieres pero yo pienso que las pastillas son una solución rápida para controlar tu cerebro y ser como el resto de las personas y poder funcionar una cosa a la vez y poder concentrarte y poder tener una vida normal pero también es posible que tú aprendas a manejar tu máquina sin necesidad de tomar pastillas el pensar que nosotros no tenemos control de nosotros de nuestro cuerpo es un error yo sé que para unos es más difícil que para otros no sé cómo será la experiencia para alguien que tenga TDAH mucho más alto que yo por ejemplo pero dentro de mi experiencia que ha sido difícil en mi vida puedo decir que el creer que es una habilidad o un poder me empodera para que yo aún así viva mi vida y haga mis cosas no lo uso como un límite mental que me limita al final a ser libre o a empoderarme sino que lo utilizo a mi beneficio y de hecho hay varios estudios que dicen que las personas que tienen TDAH cuando se dedican o hacen alguna actividad que les entusiasma y les llama la atención son obsesivos o sea que logran hacer eso y logran concentrarse el triple que una persona normal de hecho las personas más inteligentes tienen TDAH o han tenido TDAH y eso les da un beneficio a diferencia de todas las personas porque cuando algo realmente llama tu atención cuando algo realmente te gusta eres capaz de obsesionarte y tener tu mente al 100% en eso que te gusta y como nosotros los que tenemos TDAH tenemos esta capacidad de analizar y pensar como por 5 si lo usas y lo direccionas en algo que sí te interesa y sí te gusta puedes sacar cosas increíbles increíbles de eso de a eso que estás haciendo o a eso que te dedicas yo he escuchado también muchas historias de muchas personas aquí en la comunidad de almas libres que a mí también me ha pasado y es muy fácil también que tú te identificas con una persona que deja cosas de lado o una persona que se rinde intentas algo y luego te aburre y lo dejas de lado intentas otra cosa y pierdes el interés y lo dejas de lado empiezas una carrera estás en la carrera te das cuenta de que no es para ti no te gusta no te gusta y lo dejas de lado y vas cambiando constantemente haciendo un montón de cosas porque nada capta tu atención no te puedes mantener en una cosa y luego tú dices yo soy una persona que deja todo tirado que nunca finaliza las cosas entonces eso también a mí por ejemplo me ha sucedido en mi vida y lamentablemente la gente de tu exterior tiende a colocarte etiquetas que te pueden marcar por el resto de tu vida y que si tú no eres consciente de ti mismo de que tú puedes elegir en qué creer cuando alguien va y te pone una etiqueta como la persona que no es inteligente o la persona que nunca termina las cosas y que siempre deja todo tirado a la mitad eso te puede perjudicar porque luego tú vas a identificarte con eso y cada vez que intentes hacer algo a pesar de que tal vez te guste como tu personalidad está identificada con una persona que deja las cosas de lado lo vas a hacer igual te vas a sabotear porque tus bases de tus creencias de tu persona dicen como el programa de tu cuerpo de tu cerebro dice ah no freely por ejemplo es una persona que no finaliza las cosas y se rinde entonces como estamos programados de esa manera esas son las creencias que tenemos esas son las reglas que existen en nuestro programa entonces cada vez que hacemos algo tenemos que rendirnos da lo mismo si nos gusta o no nos gusta entonces por eso este episodio es tan importante de hablarlo y de que tú te lo cuestiones de tus creencias si tienes TDAH si tienes déficit de atención y te diagnosticaron con ello o crees que lo tienes no dejes que te limite a seguir tus sueños a vivir tu vida a hacer cosas y perseverar nosotros si venimos un poquito con las cosas un poquito cambiadas por ejemplo no podemos hacer cosas que no nos apasionen que no nos interesen y eso es algo bueno si lo ves bien porque solamente tienes que hacer lo que sí te gusta solamente puedes tener una vida y tener personas y cosas alrededor tuyo que realmente te gusten y te estimulen o sea que tú no eres una persona que se conforma con el mínimo tú necesitas algo mejor y siento también esta es mi teoría ya tengo la teoría de que las personas que tienen TDAH son personas como ya aquí me voy a poner con una reflexión un poquito mucho mucho más profunda pero esta es mi opinión ya como dije tengo la opinión de que las personas que tienen TDAH son seres de otra dimensión y últimamente he estado reflexionando sobre esto sí me fui un poquito así como ya pum bomba pero lo he pensado para mí lo he estado reflexionando en mi vida porque yo desde muy chica desde siempre me he identificado como no sé como me veo como en tercera persona o no estoy muy apegada a mi a la vida como humana como que si lo pienso bien si yo soy de otra dimensión que igual para mí esto es algo real que existen distintas dimensiones y tu alma puede venir de una dimensión más alta no sé si conoces sobre las semillas estelares que habla sobre eso de que las semillas estelares son seres o energías como almas de otras dimensiones que deciden encarnar en la tierra para aprender o ayudar a la tierra a evolucionar a elevar su conciencia entonces hay muchas semillas estelares que son personas normalmente que tienen estas cualidades como no logran adaptarse bien a la sociedad a muchos les cuesta hacer amigos a muchos les pasa de que no se sienten que se sienten solos en este mundo que nadie los entiende de que tienen una visión muy distinta de la vida y de las cosas y se sienten inadaptados entonces también tengo la teoría de que las semillas estelares también tienen TDAH y no significa que el TDAH sea algo malo sino que vienes de una dimensión más alta y luego bajas de tu dimensión alta a una mucho mucho más baja y densa que te cuesta agarrarle el ritmo si tú quieres hacer cinco cosas a la vez tal vez en tu dimensión sí puedes hacer cinco cosas a la vez tal vez sí puedes hacer cosas simultáneamente porque tal vez ese mundo es energético es diferente es más alto es otra dimensión no sabemos entonces últimamente me he estado cuestionando esto porque yo yo tal vez sueno como una loca diciendo esto pero yo sí sé que soy una semilla estelar yo sí sé que vengo de otra dimensión y yo lo he dicho en muchos episodios porque onda tengo 24 años tengo 24 años y comparto conocimiento de libertad de conciencia de espiritualidad y tengo ideas y tengo conocimientos que ni yo sé de dónde vienen mucha gente me dice eres súper sabia y yo te juro que ok sí he aprendido mucho he leído muchos libros he visto muchos videos pero siento que esa sabiduría proviene de otro lado siento que esa que esta misión que tengo que me hace hacer esto es súper clara desde que soy muy chica como que vine a este mundo sabiendo exactamente como listo pongámonos a trabajar y hagamos las cosas bien entonces siempre me he sentido así siempre me he visto como un poquito lejos de de ser un humano así como como no sé cómo explicarlo pero por ejemplo siempre hablo como los humanos o yo como humano mi cuerpo humano lo veo de esa manera también he mirado en mi vida no sé si te pasará esto pero déjame en los comentarios si algo de lo que yo estoy diciendo te sientes identificado o si resuena contigo si te pasa déjamelo en los comentarios por ejemplo a mí me pasa desde muy chica que le tengo rechazo a muchas cosas como frutas como comida como que me cuesta ser como el resto de las personas como por ejemplo me cuesta beber agua me cuesta como que no soy muy buena para beber líquidos y ahora últimamente la doctora me dijo que tenía que beber más agua mucha más agua y me dijo que tenía que beber como 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 cinco botellas y yo la miré así como cinco botellas yo me tomo uno de estos vasos si lo ves en la en el video al día sí me tomo uno de estos al día y y no sé como que bueno me cuesta beber agua me cuesta comer mucho no puedo comer mucho pero son como pistas señales que me hacen confirmar un poquito esta teoría que tengo entonces eso tal vez si tienes una máquina un cerebro mucho más potente es un Ferrari donde existes en una sociedad donde es un poquito más sencilla entonces te cuesta vivir en este mundo porque tu mente es too much tu cerebro es mucho más potente para lo que existe en esta vida y ya yéndonos a esa teoría más profunda y mística es de que tú vienes de otra dimensión y en esta dimensión es demasiado fácil y por eso te cuesta adaptarte es como si fueses un gigante tratando de vivir en un mundo miniatura tratando de no pisar las casas ni pisar a la gente y viviendo con mucho mucho cuidado entonces no sé así lo veo yo y creo que es súper importante que no te limite de verdad que no te limite a hacer las cosas que quieres hacer y que esto sea más bien una cualidad tuya una cualidad que tú puedes aprender a manejar tu máquina tú puedes aprender a controlarla y saber cómo funciona tu cerebro en específico porque nuestro cerebro es una máquina súper poderosa y nadie nadie nos enseña a usarlo nadie nos enseña a cómo controlarlo es lo más difícil que tenemos de hecho no sé para mí sinceramente tal vez ha sido más difícil ciertas cosas en mi vida por tener este TDAH este déficit de tensión porque uno encuentra insatisfacción mucho más que el resto de las personas y uno tiende a culparse a mí me pasa a veces me culpo porque no me siento satisfecha con la vida que tengo en este momento a veces sí a veces no a veces hago cosas y estoy en un lugar y por más presente y y y con la intención de estar ahí disfrutando y con mi mejor energía aún así no me encuentro complacida o como satisfecha o que puedo prestar mi atención y estar ahí involucrada pero cuando me lo pregunto siempre digo es que en realidad esa situación no me interesa no no puedo prestarle atención no no me llama la atención no no me estimula y a veces son cosas que son como como una obligación social así como debo aprovechar y disfrutar y compartir y estar aquí presente con mi mejor energía pero cuando eres una persona que tiene TDH y y que si algo no te llama la atención y no te estimula es difícil porque tienes que esforzarte mucho más para disfrutar un momento para compartir con gente para estar presente y con buena presencia y energía es difícil en ciertas cosas pero es algo que uno puede aprender a controlar y sabiendo tú esto de ti y eligiendo cómo verlo y cómo usar este esta máquina o este tipo de cerebro que tú tienes si tú eliges cómo vivir tu vida sabiendo esto te va a ayudar mucho más porque por ejemplo si en algún punto te encuentras en el colegio o en la universidad o en el trabajo o en una junta con amigos o una junta familiar cualquier cosa así y te encuentras totalmente desinteresado y sin poder prestar atención y constantemente así como esforzándote por por escuchar y por llevar no sé la concentración estar ahí presente y con la mejor energía si te cuesta en vez de sentirte culpable como yo soy el problema hay algo mal conmigo porque no puedo prestar atención o porque no puedo estar ahí presente como el resto de las personas y ser una persona simpática o acordarme de lo que alguien me dijo en vez de sentirte culpable por eso por esa condición que tú tienes o por esa cualidad de tu cerebro entenderte y decir ah ok mira mi cerebro es así no voy a justificarlo como un problema sino que voy a ver una solución respecto a esto recuerda que tú tienes un Ferrari y tú eres el conductor tú eres el conductor entonces si estás en un lugar pregúntate por qué por ejemplo por qué esta situación es importante que yo le preste atención que yo esté ahí presente sin desviar mi mente a otro lado sabes que es importante porque estas personas son importantes para mí o porque sinceramente tengo la intención de aprender algo hoy entonces al final lo que tú puedes hacer es intencionalmente colocar una intención que sea de tu interés porque si la situación no te interesa ya por sí sola es muy difícil que porque sí tengas que prestar la atención si tú misma o tú mismo le colocas un interés te va a ayudar a que le puedas prestar atención y puedas estar ahí presente te invito a que mires cómo tú funcionas y adaptes tu vida a esa manera en que tú funcionas yo por ejemplo sé que mi mente puede estar haciendo cinco cosas a la vez y yo misma me esfuerzo en hacer una a la vez a veces pienso y pienso y pienso cosas y me pasa a veces hablando en el podcast que me apresuro sé lo que quiero decir y empiezo y me enredo y tengo que volver a repetir las cosas y hablar una palabra a la vez me cuesta hablar por aunque no me creas porque mi mente funciona mucho más rápido de mis palabras que mis palabras que mi boca haciendo y pronunciando cada palabra entonces uno se tiene que esforzar el doble y tienes el doble de capacidad también para hacer cosas haz algo que te interese haz algo que realmente te obsesione y dedícate a ello y encuentra la manera pero realmente la única manera en que puedas ser exitoso y muy muy exitoso o muy bueno en algo es si realmente te interesa y yo creo que esto obviamente va para todo el mundo va para las personas incluso que no tienen TDAH pero obviamente las personas que no tienen TDAH no sufren con esto y pueden perfectamente hacer algo que es aburrido o que realmente no tiene ningún beneficio para ellos como no sé están en el colegio y les están enseñando matemáticas o historia pueden prestar atención pueden concentrarse y sacar notas y que les vaya bien y enfocarse y aprender bien pero una persona con TDAH es como pero ¿para qué? ¿para qué? voy a aprender matemáticas ¿de qué me va a servir? o te vas a preguntar constantemente el porqué de algo o te vas a atrapar en una idea y luego no vas a poder seguir prestando atención porque te quedaste pegado en una idea en un pensamiento o te fuiste a la luna literal viajaste otra dimensión a otro lado y perdiste la noción del tiempo y ya ni siquiera sabes qué es lo que estabas escuchando qué es lo que estabas aprendiendo o cuál era qué era lo primero que tenías que hacer es fácil sí finalizando ya este episodio te aconsejo que para que logres hacer funcionar bien tu máquina a mantener ese ese Ferrari meditar meditar a mí sinceramente me ha ayudado mucho y de hecho la meditación es un ejercicio para tu cerebro te ayuda a decirle a tu máquina quieta quieta cálmate relájate y a tú controlarla te ayuda a que tú la controles aparte de ese ejercicio de de practicar el como quedarse quieto por un periodo de tiempo y relajarte y relajarte también tiene beneficios a largo plazo en tu cerebro como la capacidad de concentración estar más calmado en el día estar más presente te ayuda te relaja te hace muy bien a tu cuerpo está comprobado científicamente de verdad que hay muchísimos beneficios en la meditación entonces si eres una persona que tiene TDAH da lo mismo si es muy alto o muy bajo la meditación te va a ayudar muchísimo obviamente al principio no va a ser fácil pero si tú persistes y continúas y le pones la intención de que te va a ayudar y que te va a beneficiar para que tú puedas controlar este poder en ti de la mejor manera posible y vivir tu vida de la mejor manera posible sin tomar pastillas te juro que la meditación te va a ayudar muchísimo lo otro es hacer cosas que te estimulen obviamente hacer cosas elegir carrera o estudios o trabajos que te llamen la atención y que tú te obsesiones con ello si tú piensas en algo 24-7 y te encanta aprender sobre ello y leer sobre ello y hablar sobre ello y contarle a tus amigos sobre ese tema o ese nicho en particular dedícate a ello y encuentra la manera de vivir de vivir en ello porque de verdad que a largo plazo si tú tienes TDAH si haces algo que realmente no te gusta y que no llama tu atención lo suficiente como para permanecer como para permanecer años en ello vas a sufrir o vas a dejarlo tirado o no te va a funcionar de la mejor manera obviamente siempre van a haber cosas que no te llamen la atención tareas y cosas que no te gusten o que te aburran fácilmente es por eso que también te invito a que encuentres tu razón tu razón de de vivir tú por qué qué te mueve realmente a ti como persona como alma qué te mueve tal vez tu deseo es ser libre financieramente tal vez tu deseo es ayudar a toda tu familia o tal vez tu deseo es viajar a un país en particular o tal vez tu deseo es encontrar el amor de tu vida ser una escritora hacer una película o cualquier cosa que tú dices ¿sabes qué? eso me entusiasma eso realmente me gustaría que sucediera en mi vida elige esa cosa como tu por qué y muévete por ello y que las acciones y todo lo que tú hagas sea justificado con esa razón de vivir porque así te va a ayudar a que puedas permanecer en ello y puedas prestarle atención y puedas hacer tu vida hacer tu vida y vivir tranquilamente y sacar el máximo potencial que tiene tu cerebro bueno y si tienes hiperactividad eres una persona que constantemente tiene mucha energía y habla mucho y y se siente muy así créeme que es algo muy bueno y que puedes sacarle mucho provecho a la mayoría de las personas nos falta energía y si tú tienes el doble de energía a comparación con el resto de las personas genial maravilloso pero úsalo bien o sea si tienes el doble de energía encuentra algo donde invertir esa energía distintas cosas hacer un deporte dedicarte algún trabajo algún algún proyecto alguna cosa que llame tu atención y donde tú puedas liberar esa energía porque si no se estanca y ahí viene esa sobre hiperactividad que que te puede afectar o puede afectar a la gente de tu alrededor si no eres cuidadoso por ejemplo pasa mucho con los perros los perros grandes o estos perros que son de campo si tú tienes al perro en un patio pequeño el perro va a destrozar el patio y va a estar muy acelerado y estresado y va a ladrarle a todas las personas que pasen por afuera y y va a estar sobre estimulado con demasiada energía y no sé llega una visita y le salta encima y como que tiene demasiada actividad pero si tú paseas el perro o lo pones en un campo en un lugar donde puede correr el perro va a ser un perro muy tranquilo entonces pasa lo mismo contigo tú tienes una sobreactividad en tu cerebro entonces tienes que liberar esa energía para que no te sientas sobreestimulado y y te esté afectando en tu día a día eso mis almas libres espero realmente que les haya ayudado este episodio realmente que quería hablar sobre esto porque yo sé lo importante que es yo sé que a muchos muchos les va a ayudar esto y bueno ya finalizando les cuento que tengo este pequeño amigo aquí no sé si lo ven en pantalla este koala lo he estado poniendo en distintos episodios no sé si se han dado cuenta pero estaba pensando el día de hoy en ponerle un nombre dice Australia su chaquetita dice Australia pongan en los comentarios ideas de nombres para este este amiguito este koala y lo vamos a poner para siempre en todos los episodios y va a ser algo solamente de nosotros de esta comunidad solamente nosotros vamos a saber cómo se llama y lo voy a poner por siempre en todos mis episodios bueno así que eso mis almas libres muchísimas gracias por escuchar este episodio y por regresar a Habla Libre cada semana califica este programa si te está gustando dale like a este video si estás viendo en YouTube suscríbete porque subo episodios todas las semanas así que espero que les vaya sumamente bien les deseo lo mejor bye bye y y y y y y y y y